Buen día hermano o hermana de 106TV, sácate primero la viga del ojo, buena recomendación que nos da Jesús hoy en el Evangelio, seguimos leyéndolo según San Mateo, dice así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano Este es uno de esos evangelios que nos sabemos de memoria, que usamos en nuestra defensa muchas veces y que sin embargo vivimos menos Me explico, la verdad es que la mayoría de las veces que citamos esta pericopa lo hacemos cuando nos corrigen, cuando algún hermano se acerca para decirnos que tenemos Una viga, nunca una mota, en el ojo, y entonces como toca nuestro amor propio, saltamos y no nos dejamos aconsejar Pero si nos revisamos interiormente, ¿quién está libre de pecado? Acostumbrados a ver tanta crítica amarga en televisión, nos hemos convertido, reconozcámoslo, en periodistas del corazón en prácticas Papel cuché de pacotilla que no se para a mirar razones, motivaciones, sino que se lanza hipócritamente a dañar por ser simplemente el alma de las fiestas ¿Cuántas veces se nos olvida que para crear comunidad, que para crear humanidad, lo más necesario es la humildad? Y cuidado, que Jesús no nos dice que no corrijamos al hermano Lo que nos está avisando es del modo en que debemos hacerlo, sin hipocresías, mirándonos primero a nosotros e intentando caminar juntos Y sin juzgar, porque esa es función de otro, del juez verdadero, que juzga desde el amor Siente la libertad de la humildad, y ama al otro con su viga y con tu viga, así podremos quitárnosla poco a poco Nos vemos mañana aquí, en Dios Existe V